Ay, 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 ay Después de tanto soportar la pena y el espíritu Después que todo te lo dio mi corazón herido Haz vuelto a ver para que yo sepa de tu desventura Con la valdura de un amor igual al que me hiciste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me dices Haces también que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover tan ruido que tú misma hiciste Con las cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Gracias por los aplausos Haces también que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover tan ruido que tú misma hiciste Haces también que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover tan ruido que tú misma hiciste